Amigos de Monterrey, ¿cómo están? A mí me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Susana González y este video es para decirles que vamos a estar en Monterrey el 23 de junio, así que vayan, nos la vamos a pasar increíble, acuérdense, Aventurera 23 de junio en Monterrey. Les mando un beso con todo mi cariño.